Muy buenos días a todos los presentes, siendo las 11 horas con 10 minutos del día de hoy con el 13 de julio del año 2022 en el edificio principal Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco ubicado en la calidad número 21 y agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes de conformidad a los señalados de los artículos 42, 43, 51, 52, 57, 58, 62 y demás relativos y aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco le solicito al secretario técnico de esta comisión pasar lista de asistencia al intento de verificar si existe el quórum legal para la realización de las sesiones de comisiones de comisión ¿La política presenta? ¿Es considerada por quien no es García Benegas? Presente ¿Regidor José Amado Rodríguez García? Presente ¿Regidor Manzano Silana de Salazar? Presente ¿Regidor Manzano Martínez? Presente ¿Regidor Manzano Martínez? Gracias ¿El quórum presidenta que supuestra la mayoría de los expedientes de esta comisión de esta comisión? Gracias De conformidad a lo establecido en el artículo 51 del reglamento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco se declara quórum legal para funcionar y se declaran varios los presupuestos y trabajos en esta comisión de reír En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo 1. Lista de suceso, verificación, declaración del cúrrum legal 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día 3. Lectura y en su caso aprobación del rato anterior 4. Informa en la de la comisión 5. Acuntos varios 6. Fecha de celebración de la próxima sesión y clausura del labor Quien esté por la afirmativa de la aprobación del orden del día, a favor de manifestarlo levantando la mano Presidenta, informo que el punto es aprobado por unanimidad del orden Continúe por favor, secretario El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta anual Compañeros regidores, pongo en consideración la aprobación del acta de la novena sesión de comisión con fecha del 28 de junio del 2022 Por lo anterior, lo que esté por la afirmativa de la aprobación del acta, a favor de manifestarlo levantando la mano Presidenta, informo que el informe es aprobado por unanimidad de los presentes Continúe por favor, secretario El cuarto punto del orden del día es el informe en la de la comisión Compañeros regidores, la finalidad del presente punto es dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 65 del reglamento de funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalajal Esto, por lo que vea la obligación que tiene cada comisión edificia de rendir un informe anual de las actividades en el mes de abono Y que dicho informe contenga el número de sesiones realizadas, iniciativas de abogadas y los firmes de comisión pendientes por examinar Por lo anterior, es que el Estado entrega para su firma del documento lo que contiene la mencionada información Este es el texto de que pueda ser presentado en la sesión de ayuntamiento del 20 de abono Secretario técnico de esta aprobación, continúe por favor El quinto punto del orden del día es el informe en la de la comisión Compañeros regidores, les pregunto en este momento que me pueden informar si hay un asunto que vale a tratar Regidores, como que no haya asunto que vale a tratar Secretario técnico, por favor, continúe por el orden Como me indica, recién tal el punto número 6 del día es fecha de celebración de la próxima reunión y la otra del año Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, se deja abierta la fecha de la reunión de la próxima sesión de trabajo Y no habiendo más minutos a tratar, se da por concluida la presencia de sesión de trabajo de la Comisión Indigencia de Efectividades Públicas Espectáculos Públicos y Crónicas Municipales, siendo las 11 horas con 14 minutos del día 13 de julio de 2022 Encontrando a su presente, la mayoría de los integrantes del cuerpo colegiado Y será por concluida la presencia de sesión de la Comisión Muchísimas gracias, compañeros Gracias